Hola soy Manolo de canal de youtube Madelman estoy aquí en el aeropuerto de Agüeyre y os voy a enseñar el nuevo tramo de autovía de Agüeyre a Torrefarrera venga vamos salimos del aeropuerto de Agüeyre aquí vibra un poco la cámara vale, estamos en la carretera cogemos la carreterita, una carreterita de dos carriles sin alcén en un lado un asesor al aeropuerto super guay, si viene un ciclista se lo lleva empoderante cogemos velocidad ahora llegaremos a la isleta y nos desviaremos para la autovía dirección Torrefarrera mejor dicho, bueno, dirección a la A2 llegamos a la isleta y cogemos la A14 Lleida a la A2 se oye un poco el ruido del motor pero bueno, ya lo he querido dejar así en algún momento ya lo quitaré entramos en la A14 dirección Lleida a la A2 bueno, ahora correremos un poco más y así iréis viendo y el vídeo es ahora más corto venga, pa'lante ya y y y y y y y vemos que hay un poquito más de tránsito que antes porque ahora ahora parece que vayan a un lado por lo menos el que quiera cortar caminos de la A2 pues puede cortar algo el camino para ir a Viella o bueno, a Viella, para ir a Alfarrás entonces Viella, las señales son muy de esto volvemos otra vez a la velocidad de la luz estamos otra vez a la velocidad normal ahora hay dos desvíos un desvío para Salagosa y un desvío para Barcelona por la A2 yo voy a coger para Barcelona cojo para Barcelona reducimos velocidad Salagosa para allá Barcelona para aquí yo para Barcelona que no voy para Barcelona voy para buscar la isleta de Torreferrera y volver otra vez por autovía A14 es que es una autovía tan importante que casi no me he quedado ni con el nombre me confunde hasta el nombre hasta el nombre me confunde bueno, salimos y ahora vamos a entrar en la A2 nos mantenemos en el carri de la derecha y saldremos a Torreferrera velocidad de la Drú bueno, estamos a velocidad normal vamos a llegar a la isleta de Torreferrera bueno, a una de las isletas de Torreferrera damos la vuelta y nos volvemos a meter otra vez en la A2 venga, otra vez a velocidad de la luz velocidad normal otra vez bueno, estamos en un carri un lateral, digamos no lateral pero en un carri que no nos moveremos igual que antes y nos llevará a la salida del aeropuerto bajo aire nos movemos de aquí y nos llevará bueno, ahora voy a poner un rato a velocidad de la luz venga velocidad normal salimos de la A2 y nos vamos a la a como se llame esta que ni me acuerdo y entramos pues venga dirección al güaire y a velocidad de la luz venga bueno, estamos a velocidad normal otra vez ahora ahora saldremos para el güaire si 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 un aeropuerto tiene que tener un acceso como dios manda no un camino asfaltado ponemos otra vez a la velocidad rápida ven ahora estamos a velocidad normal vamos a salir en breves en agua aire el resto solo he pasado una vez y si puedo no pasaré más porque me hace pena pasar por ahí con los millones que varieron y no bajan ningún sitio al menos si la hubieran empalmado con la carretera de Viella hubieran hecho algo bueno pero la manera que está es una buena chapuza agua aire roce yo agua aire roce yo y el aeropuerto sin sin aviones pero bueno quien no hubiera sabido eso eso nadie lo sabía a lo mejor ellos lo sabían por eso hicieron un acceso tan malo sabían que no había aviones y lo hicieron así porque si llegan a saber que hay aviones habían hecho esto al principio se suponía pero bueno en todo sitio hay chapuceros salimos esto aquí si que lo han adivinado aquí no puedo decir que sean chapuceros pero para allá resto de momento una chapuza pues es un dinero gastado en barde de momento y esta sabés cuántos años estará así ya lleva un montón bueno ahora tiraremos para el Guaire para los puertos ya hemos venido tiraremos para el Guaire y veremos el tramo que hay de Guaire para los que no vayáis venido veremos el tramo que hay de momento la salida mira hay un camión que cosa más rara también por aquí tiramos para el Guaire el Guaire el Rosselló vemos una carretera con un poquito de arsén dos carriles va dar acceso a un aeropuerto sin aviones ya está bien si fuera con aviones hubiera sido una buena chapuza porque imagínate por aquí pasando autobuses y tractores que se atraviesan por estos caminitos nos quedamos detrás del camión porque no vayamos adelante ahí y pillamos un tractor en medio para acceder al pueblo ya está bien pero para acceder a un aeropuerto chapucita chapucita bueno mira tenemos como es cuesta arriba tenemos un carril de vehículos un poco más lentos algo es algo vamos a poner un poco rápido estamos en la velocidad normal seguimos detrás del camión porque cualquiera adelanta aquí no se puede adelantar pues imagínate esto para arriba para el aeropuerto cargado de autobuses y coches aquí sale de una granja ahora estamos llegando a la isleta de la que se supone que se cogía el auto pues auto como se llama así al aeropuerto es que tampoco no me sale muy bien tampoco es que me pongo nervioso cuando hablo de la de la autovía esta llegamos a la isleta bueno aquí llegaría todo el mundo que quiere ir al aeropuerto o parte de todo el mundo no se que entraran por otro lado lo peor girarían por la isleta y cogerían para aquí arriba por donde he bajado hace un momento por la A14 a buscar la A14 la A14 que no tiene nada que ver con el aeropuerto cuando estaba por aquí no ahora sí por el otro lado pero cuando estaba por aquí no tenía nada que ver simplemente la cruzaba así bueno y el acceso al aeropuerto pues ya se ve pues mira camionitos por aquí que el galo es que el uso yo bueno pues aquí aquí os dejo ya yo ya me tiro para el pueblo y este camino ya lo sabéis venga hasta otra adiós un saludo un saludo un saludo Gracias.